Millonarios Millonarios Millos, millos, millos Millos, millos Millos, millos Millonarios ¡Ganó Millonarios! ¡Por fin! ¡Por fin, señores! Después de más de tres partidos y meter gol Metimos gol No, no metimos gol Hubo autogol, hubo autogol Pero no, Millonarios Un equipo mucho mejor que el que jugó contra Embicado Provocó más ocasiones de gol, nos anularon dos goles, el de McAllister pudo ser bien, el de el que le anularon a Erazo nunca fue fuera de lugar, estaba atrás a un milímetro, pero estaba atrás nos robaron dos penaltis Ramiro Sánchez como buena tanga se lució frente a Millonarios Esperamos el gol de Túnel en la próxima fecha Realmente el peor equipo de la liga es el Unión Magdalena Millonarios le ha ido meter 16 goles ¡Qué equipo tan malo, por Dios Santísimo! Realmente no controlaron el balón lo perdían siempre se lo regalaron a Millonarios Millonarios llegó cuando quiso como quiso y con el que quiso ¡Qué horror! ¡Qué desastre el Unión Magdalena! y se nota pues que compraron el paso a primera división es evidente que un equipo sin meterle billete de esas características no hubiera clasificado a nada ¡Qué porquería de equipo! de verdad Millonarios ha ido meterle más goles pero pues sirvió para cerrar la mala racha y quedamos hoy con 7 puntos empatados con varios temporalmente entre los 8 jugamos amistoso contra el Meleque el miércoles y el próximo fin de semana contra el Deportivo Cali en Palmaseca que está en los últimos puestos de la tabla es un partido ganable está empezando a cambiar el clima está empezando a cambiar la situación de Millonarios hoy Millonarios destaco a Daniel Ruiz destaco a Sosa y hago una mención a Ramiro Sánchez figurón en el Unión Magdalena tapó todo al final tapó remates increíbles en Millonarios Montero funcionó muy bien Román llegó muy bien Erazo me gustó McAllister con altibajos pero tuvo un buen partido se sigue juntando bien con Ruiz y lo más importante es ganar sumar día 3 y sumar día 3 en Bogotá no habíamos jugado sin un partido en Bogotá y lo perdimos contra el Nacional que creo déjenme ver cómo quedó el Nacional en Medellín contra el Tolima recuerde ah perdieron con gol del Tolima por culpa de la tanguita Montero que minutos antes entre Carlos Antonio Vélez y Suárez y todos estos ya lo habían nominado como el próximo arquero de la Selección Colombia por el partido que jugó ante Millonarios que reencarnó Lev Yashin en el señor Mier que pésimo arquero que tal el gol que regaló o sea Nacional con con la tanguita Ruiz y con la tanguita Mier y con la tanguita Quintana yo creo que no va a llegar a ningún lado ahorita me pongo a ver el partido que está jugando contra el Pasto pues yo creo que le van a meter su par de goles también pero bueno eso lo dejamos para el análisis de después Millonarios muy bien me voy contento me reivindico con Gamero apago las alarmas me dispongo a seguir ascendiendo en la tabla y creo que los jugadores y las contrataciones que se hicieron fueron buenas me gusta mucho Sosa me gusta Erazo me gusta Larry Vázquez me fascina Álvaro Montero volvió Román y volvió bien volvió Juan Pablo Vargas y volvió bien se juntó bien con Ginás Bertel lo hizo bien Perlaza en la banca pues reapareció Román que podemos hacer y está en mejor nivel Daniel Roes muy bien Steven Vega sumamente bien tuvo una ocasión de gol está que mete gol Steven Vega en cualquier momento mete su golecito cosa que nos pondría muy muy contentos entonces yo me voy contento les cuento que ya hoy es mi último día de aislamiento por COVID ya mañana salgo ya completo más de una semana completo de viernes a sábado domingo a lunes a martes a miércoles a viernes a sábado domingo a lunes 10 días y vuelo para Estados Unidos la semana entrante no esta sino la entrante el día 15 y vuelvo el 18 ya las cosas organizándose con mucho trabajo con muchas cosas pendientes por hacer pero contento vamos a estar pendientes de millonarios hemos estado sacando contenidos casi todos los días hemos estado juiciosos en las narraciones esperemos que se reincorporen a nuestro equipo jonathan juan carlos flower eh felipe eh hoy volvió santiago que james nos vuelva a acompañar ojalá la jefa en algún momento participara en algún contenido rearmemos esto que este año pinta para cosas buenas aunque la gente no es optimista yo siempre lo soy y a veces el optimismo me da la razón a veces no pero bueno vamos a ver cómo nos va Oliver está feliz se va a ir de rumba dice que como yo me voy para Miami que él va a aprovechar mientras yo estoy acá para irse de rumbita ojalá le vaya muy bien pero antes de irse me dijo díganle a sus amigos y usted por su experiencia propia que se laven mucho las manos que usen tapabocas en sitios concurridos y en recintos cerrados que mantengan la distancia social que esto es muy contagioso pero por encima de todo eso señores que se vacunen es importante estar vacunado y tiene razón yo tuve la fortuna de que estaba vacunado con tres dosis y mis síntomas fueron imperceptibles muy leves ya hoy por hoy no tengo síntomas tuve un poquito de tos y estuve afónico pero además de eso nada ni fiebre ni nada entonces estoy muy contento ya mañana vuelvo a salir y por demás pues feliz con millonarios ganador vamos a seguir celebrando espero que este video lo vean mucho y estaremos atentos al partido amistoso contra emelec en guayaquil y al partido contra el deportivo cali por liga el próximo fin de semana muchas gracias nos vemos pronto y por supuesto que viva millonarios y me quito el sombrero por daniel ruiz por sosa y por qué no por ramiro sánchez que salvó a ese equipo de una goleada sin precedentes hasta luego nos vemos pronto ustedes saben que sí hasta luego millonarios 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 lo mejor del mundo es el de millonarios con todo el corazón y Dios el mejor no hay pasión que se compara en el fútbol mejor cuando rueda el balón es hora de millonarios 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 un equipo un equipo ha ganado más que tú yo te amo millonarios y más abonoza en la cancha y por el mundo entero millonarios 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 Lo mejor del mundo es ser de millonarios Con todo el corazón y yo ser mejor No hay razón que se comparte